Tal soltera está de moda, pero se lo di una vez na' más y ahora quieres boda, no me jodas que ya alcanzé este vuelo de chapeadora, no eres caso, no voy a quedarme contigo ni pincharla toda I'm a boss, yeah, como Ross, yeah, mi visión, yeah, Eli Moss, yeah, estoy matando y me cogí un season off, yeah, flow cool, bailé, en playoff, yeah, tengo una shorty, quiere to' mi love, yeah, se me trepa encima, cree que es motocross, yeah, a la mía, GT Sport y me deja con dos X en mis ojos como un Kuss, yeah, una Raff, una Riggs, quiero to', yeah, Las que echamos todas Randy Moss, yeah, Movie Man, get los 30's y making off, yeah, MVP, 34 de los Bucks, yeah Quiero una shorty pa' vestirle Dior, me compro una corta por si quieren, Lio, dile a tu amiga que to' eso es mío y que tú la que se come este file, miñón Quiero una shorty pa' vestirle Dior, me compro una corta por si quieren, Lio, dile a tu amiga que to' eso es mío y que tú la que se come este file, miñón Kuai en game, se ven ganando y les duele No ha nacido, pero no va a faltarle na' al nene, se teme ADN, puesto pa' los cheles Mueren todos y se mueren todos los que me deben, wow, wow Par de body, par de bene, todas esas gatas que tú quieres están en mi DM, con la ganga facturando de jueves a jueves Y todo lo que cobramos hoy lo tiramos en Eleven Boy, wow, un par de mordíos Alvarito volvió y ya San Clau se encendió, wow, wow Todo gracias a Dios, esta mierda no es pa' actuar el negro, entregue el guión, yeah Quiero una shorty pa' vestirle Dior, me compro una corta por si quieren, Lio, dile a tu amiga que to' eso es mío y que tú la que se come este file, miñón Quiero una shorty pa' vestirle Dior, me compro una corta por si quieren, Lio, dile a tu amiga que to' eso es mío y que tú la que se come este file, miñón En la ciudad, en la ciudad, en la ciudad, ey, en la ciudad, en la ciudad, en la ciudad, en la ciudad Alvarito Díaz, cara, cara, güey, wow, wow